Música Otra vez llega la navidad Otra vez la navidad La gente van a felicitar Te van a felicitar Todos sonríen sin parar Todos sonríen sin parar A quien pretenden engañar Y todos siguen igual ¡A tu terra! ¡Que navidad ejerçoe! ¡Que navidad matan también! ¡Que jesucito ya van a hacer! ¡Que te pille un palestino! ¡Que te pille un palestino! ¡Que te juegue un palestino! ¡El gran negocio va a comenzar! ¡La negocio va a comenzar! ¡Es vencido por las nubes de estar! ¡Por las nubes de la edad! ¡Todos como locos a comprar! ¡Todos son porque es navidad! ¡Ya hay que aparentar! ¡Hasta allá! ¡Ya hay que aparentar! 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 ¡Los pobres niños son! ¡No más de los pola! ¡Por la televisión! ¡Por miles de más! ¡Luchos delante! ¡El niño solo tiene! ¡Que aparentar un poder! ¡Y para nada cuenta su imaginación! ¡Para nada cuenta su imaginación! ¡Por esto no hay más! ¡No hay que aparentar la vida! ¡Puta Navidad! ¡Para nada cuenta su imaginación! ¡Por esto no hay más! ¡Para nada cuenta su imaginación! ¡Puta Navidad! ¡Millones ya me están cortados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!